...plaza de lujo, ram de luz, ¿está listo Chang? Chang vs Fat Inni ...el tiene 18 años, es lo que dice esta princesa Fat niga ...y si hay que te espero un futuro de villas y grandezas ¡Mamá! ...volví a las líneas, rompí la promesa ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Volví a las líneas, rompí a la promesa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Volví a las líneas, rompí a la promesa! Porque para romperme tuvo que escribirse líneas, como esas ¡Oh, sí! Buena, ¿eh? El chamaquito ...y freestyle sí se expresa En cambio, tú te las piensas bastante Tienes muy grande la cabeza ¡Me encantaría si fuera esto y fueran para las nalgas esas! ¡Oh! También que yo también improviso dentro de esta puta liga Entiendo que no lo entiendas Y entiendo que no motivas Es que son 15 años de carrera ininterrumpida ¡Ay! ¡Plauso! ¡Plauso! ¡Ah! ¡Plauso! ¡Dile! ¡No, pues hermano! ¡Chang! Es uno de los grandes Ganando con ganando Va a ganar Chan, mi gente Chan se la lleva ¡Cierto! ¡Plauso! ¡Hace tiempo dice! ¡Por eso te hago risa! ¡Recuerda que la experiencia es lo que no se improvisa! ¡Uy! ¡Pero me tiró risa! ¡Manos! ¡Aquí te pego una camisa! ¡Aquí se me ven las camisas! ¡Ya que el tiempo pasa! ¡Pero todavía se improvisa! ¡Oh, oh! ¡Todavía se improvisa! ¡Ok! ¡Por eso improvisando! ¡No le han dado a ti! ¡Lebron James! ¡De básquet! ¿Sí? ¡Vale más! ¡Desiertas espinas! ¡No le han dado a ti! ¡Y ya me volví el Mascaballo! ¡Caballo! ¡El Mascaballo mi bro! ¡Este raperito que pasó! ¡Porque yo a muchos mascando pipí el bro! ¡Y dijo Mascaballo! ¡Porque Mascaballo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Pat eni! ¡Pat enigo! ¡No se escucha el ruido de Bogotá! ¡No se escucha el ruido de Bogotá! ¡No se escucha el ruido de Bogotá! Aunque los nuevos lo hagan bien Aunque los nuevos den batalla Es la primera jornada hermano Urban Rooster no se la va a jugar Y eso es un negocio Es una empresa De alguna u otra manera Van a priorizar eso Eso es lo que yo siento Pero Chan también lo ha hecho bien O sea Ha puesto las rimas ahí A ver quién se la lleva Es la de Chan Ocho Vamos Chan En España papá En España tú mismo mueres ¡Vamos! ¡Se la lleva Chan! ¿Sabes? No, pero Fatene también Ha hecho lo suyo hermano O sea Debut Ascendió Claro, el ascenso Pero eso es el ascenso ¡Uy! Chévere ¡Hala! ¡Qué bacán lo de Chan hermano! ¡Qué bacán! Eso lo hace alguien Que baja las plazas Eso lo hace alguien Que nunca se olvida De sus orígenes Eso lo hace alguien Que no importa El tiempo que pasa No importa Los países donde te vayas O los logros que tengas Nunca olvidas De dónde viniste Y Chan Lo demuestra tal cual Así que Qué chévere De verdad Qué chévere ¡Gracias! ¡Gracias!